Muy buenas gente, soy Dog y estamos en Skull The Hero Slayer, un juego que por cosas de la vida decidieron darme una K, y dije coño pues voy a probarlo. Miré un poquito así por encima, vi un vídeo de Necro si no me equivoco y joder pareció bastante curioso, es un Roguelite, no un Roguelike con T no con K, le digo porque, bueno, hay diferencias, a quien le guste este género sabrá las diferencias, no es momento de explicarlas, pero eso, vi que era bastante curioso, o sea que era bastante guapo, me pareció bastante curioso y dije coño, le voy a dar un try a ver que tal, así que vamos a ello. Skull despierta, espera, no vuelvas a dormirte, supongo tendré que leerlo, oye, huesito, habrá muerto también este chaval, no debería morir, no debería de morir, claro, porque es un Roguelite. La estética me pareció bastante bonita, lo que sí que me pareció en vídeo es un poquito tosco, a ver que tal se siente. ¿Cómo se llama? Esqueletenazas, vaya nombre, ¿no? Genial, estás vivo, supongo que el impacto te deja sin sentido, despierta, ¿sabes dónde estás? Vale, somos el que no tiene cabeza, el de la capita, me gustó muchísimo el personaje, es que me pareció súper cute, ¿no? O sea, súper, súper cookie, ¿vale? Qué tipo tan peculiar, bueno, es un alivio. ¿Me puedo mover, por favor? Primero escucha atentamente, a ver, no he visto mucho, he visto el principio de una run que tenía empezada y, bueno, eso, simplemente me pareció curioso. Primero escucha atentamente, el ataque de los humanos ha comenzado, el resto de los esqueletos está luchando contra ellos, pulsa la cruzeta hacia la derecha y siga a los humanos. Bueno, espero que se pueda utilizar el analógico, o si no, he muerto. No te preocupes por mí, encontraré alguna pierna y estaré como nuevo. En marcha, pulsa B para ir más rápido, no hay tiempo, no olvides que también sirve para esquivar los ataques. Vale, tenemos como una esquiva, ¿no entiendo? Vale, pero no aumenta la velocidad. Vale, simplemente haces un dash, ok. Pensé que corría también, coño. Huesito, por aquí. Estás a salvo, no me puedo mover. Pulsa A para saltar, pulsa dos veces para hacer un doble... ¿En serio? De entrada ya doble salto. Gotti. Súper Gotti. Rápido, ven aquí. Guay, increíble. Hay un problema, se han llevado al rey demonio y a los oficiales. Humanos. ¿Quién hubiese pensado que llegarían al piso superior? Voy a ir con otros esqueletos tras ellos. Me estoy quedando sin maná. Debería salvar al rey demonio y al resto. Coge esto. Es mi pierna ósea, pulsa X para atacar. No me queda mucho tiempo. Por favor, salva al rey demonio y a los oficiales, ¿vale? Sí, es lo que pensaba. O sea, ya con ver algún gameplay ya me pareció como... La respuesta, o sea... Bueno, tiene un cierto delay, pero es aposta. Vale, pensé que tenía que hablar con él y no, me decía que bajase. Tiene un cierto delay, pero es queriendo, como el Hyper Drive Lifter este. O Drive... Sí, creo que se llamaba así, ¿no? Uy, perdón. ¿Qué tengo que golpear esto? Salva a la bruja. Madre mía, la bruja, ¿eh? Menuda waifu. Skull ha sobrevivido al ataque. Una jaula que puede sellar mi maná. Vaya, parece que los magos de Carleón saben lo que hacen. Ni puta idea que es Carleón, pero bueno. Los guardias esqueletos acaban de pasar, les dije que estaría bien y los insistí a salvar al rey demonio. Bien. Pero unos pocos insistieron en intentar salvarme y murieron por ello. No creo que los guardias esqueletos basten para salvar al rey demonio. Por favor, síguelo, rápido. Pues voy. ¿Con, tío? Gatete. Uy, perdón. ¿Eres nuevo, capitán de la guardia? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? No me enteré a qué ponía, pero bueno, da igual. Bruja, estás a salvo. Ya veo, huesito. Lo has salvado. Esta debe ser la primera vez que luchas contra los humanos. Lo has hecho bien. Mi disculpa, parece que han matado a todos los guardias de los esqueletos. ¿Cómo han? Esto es el esqueleto más fuerte. ¿Quién lo ha hecho? ¿Miau quién? No era ni una persona. Gilipollas. Y me hace gracia, es lo peor de todo. Era un ogro. ¿Un ogro? ¿Por qué iba un ogro a...? ¿De qué estás hablando? Algo no me cuadra. Tenía una pierna oscura incrustada en el cuerpo y estaba frenético. Parecía que no oía lo que le decíamos. Su poder. Nunca he visto un ogro con un poder así. Era muy poderoso. ¿Una piedra oscura? Huesito. Estoy furioso. ¿Por qué no me puedo mover? Coge mi cabeza y daré más poder con todo el maná que me queda. Ah, y daré más poder. Vale, ok. Lucha contra ellos y salva... Vale, muy bien. ¡Ujú! Que ahora soy poderoso. Y se me cambia el arma y en vez de un huesito tenemos una espada. Esto es lo que había un poquito... Hostia. Vale. Vale, puedo esquivar las flechas también. Ok. Ok. Acostumbrarme al timing. Ya digo, hay un cierto delay. Que normalmente están... Está hecho así a drede para que... LT y RT. Tenemos dos habilidades. Mira el pechito que tiene la piedra. Este es el logro del que hablaba el capitán de la guardia. El que estaba frente al castillo. Miau. Oye. Vale, no me da papel o no. ¿Cómo era? Vale, eso. Joder, colega. La animación tarda la puta vida. Y ya está. Me ha bajado media vida con la tontería, pero bueno. Me parece bastante chulo, ¿eh? De momento. A ver qué habilidades podemos aprender y demás. Aunque creo que no funciona mediante habilidades. Creo que funciona mediante cabeza. O sea, sí. Eso. Lo he dicho bien, sí. Que depende de la cabeza que lleves, pues tienes una build u otra. Me imagino. Este era el ogro del que hablaba el capitán de la guardia. Espabila. Parece que está bien por ahora. Vamos al castillo y hablamos allí. Miau. Y se ríe, es un normal. Uh, uh, uh. ¡Hostia! Bruja. ¿Primer héroe? Necio inútil. Derrotado por un simple esqueleto. Asquerosos demonios. Cuidado, ¿eh? Con este señor. Sí. Hablaba en japonés. ¿Qué coño de idioma es? Parece Japón, ¿no? Pero me acabé de romper. No me lo imaginaba. No he visto el estudio, ¿qué? No tengo ni puta idea de quiénes son. La gata. O sea, me ha dejado con el culo torcido. En serio. No sabía. De hecho, no he mirado. No sé quién lo ha hecho, la verdad. O sea, vi que me mandaron la key. Vi la página donde estaba. Me pareció chulo. Ya estás despierto. Es cool. Escucha atentamente lo que voy a contarte. El castillo del rey demonio se está enfrentando a una crisis sin precedentes. No hace tanto del tratado de paz y aquella emboscada fue imposible detenerla. Por mucho que quiera lanzarle un meteorito gigantesco a Carleón como venganza, con recuperarnos del anterior ataque del primer héroe no os basta. No me queda otra que pedirte que rescates al rey demonio. No puedo creerme que le esté pidiendo algo así. Un guardia esqueleto. Por favor, ve y salva al rey demonio, a nuestros oficiales y a nuestros amigos demonios. Coge esto. Un manuscrito. Ahora pone. Hostia. No necesitamos bolsa. Es un pergamino con un hechizo dimensional. Te permite almacenar los objetos que encuentras en tu viaje. Pulsa ese botón que nadie sabe cómo se llama. ¿Cómo llamáis a ese puto botón? En mis tiempos ese era Star y el otro era Select. Pero ahora no sé cómo se llama. Partalla es cool y ten cuidado. Ah, creo que se llama Option, ¿no? Vale. Ostras. No me jodas. Se pueden llevar dos. Porque mira, abajo pone las habilidades, ¿no? Lanzamiento de calavera que tiene seis segundos de cooldown. Y la telewessar tiene tres segundos de cooldown. Vale. Se transporta. A ver. Uno lanza y... Vale, ok. Ah, puedo cambiar el orden si quiero. Por si no me va bien. Vale. Quinta esencia que no sé qué es. Y objetos. ¿Cómo puedo salir? Ah, vale, con este. O sea, primero lanzo. Hostias. Pues está bastante bien, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Me tiro? Uy, perdón. La manía de pegarle era el primero que veo. Huesito, ¿a dónde vas? ¿Vas a intentar ir al bosque? No te recomiendo que vayas allí. Mira lo que han hecho al bosque. Mira lo que me han hecho en el bosque, perdón. Los ents están un poco raros. El bosque está agresivo. Bueno, los ents no son hostiles, pero digamos que están algo violentos. Como miraban a su alrededor, seguro que los humanos les han hecho algo. Tras aquel día muchos humanos han aparecido en el bosque. Piénsatelo bien antes de entrar en el bosque. A ver. Si tienes que ir, adelante. Ten cuidado. Vamos. Hay dos puertas, ¿no? Por lo que estoy viendo. Ah, pero esta está cerrada. Vale. Vale, abajo hay cosas, ¿no? Vale, hostia. Puedo hacer el dash en el aire. Perfecto. ¿Esto es algo? Vale. Sí, pero no es... Menuda sacada, ¿eh, pavo? ¡Uy! ¡No! Me estoy haciendo la picha un lío con los botones. ¡Oh, puta! Vale, eso. ¿Puedo...? No. Tío. Ah, vale. Desde aquí me daba yo, no me jodas, colega. Quería darle, pero... Me he comido una gran F. Venga, quita tus mierdas. El que está haciendo esto es el de arriba, ¿no? Sí. Uy. ¿Por qué no puedo? Ah, coño, que hay un... Joder, no lo veía. Ya está. Deja de tocarme el coño. Vale. Y ahora lo... Buena esa. La quería tirar para el otro lado, ¿eh? Lo juro. Lo bueno es que no hay... ¿Dónde pone la moneda? Vale, 46. Ok. No hay... ¿Cómo se dice? Que cuando tocas un enemigo te dan una hostia. ¿Sabes lo que quiero decir? No hay contacto, por así decirlo. Voy a palmar, en serio. No hace nada. Vale. Vale. Hostia, que soy gilipollas, ¿eh? Mira que lo he pensado, digo... Oh, fuck you. Ya. Demasiado tarde, ¿no? Para meterme. ¿Te puedes morir, por favor? Que si no muero yo. Voy a morir bastante fuerte. ¿Por qué no se abre esto? Ya, bueno, claro. La leyenda comienza. Muy bien. Tiempo de juego. Cuatro minutos. Estupendo. Vuelvo al castillo. Oli. Hostia, qué guapo la animación, ¿no? Que te viene la de esto. Creo que debería contarte algo. ¿Te acuerdas del día que nos atacó el primer héroe? El ogro nos atacó controlado por una piedra oscura. Imagino que ya lo sabrás, pero no era ninguna piedra normal. Es cool. La gente que conoce esas piedras la llaman cuarzo oscuro. El cuarzo oscuro. Yo conozco el cuarzo oscuro, que es donde me encerraba mi padre antes de... Bueno, da igual. El cuarzo oscuro tiene un poder inimaginable. Parece que Carleón lo está usando para sus propósitos militares. Cuando empiece a usar el cuarzo oscuro, plenamente, no solo supondrá un peligro para el castillo del rey demonio, sino para todo el continente de Armonia o Armonía. Da igual. Por suerte, los magos de Carleón no son capaces de usar todo el poder del cuarzo oscuro. Pero no podemos darle más tiempo. Hasta con el cuarzo oscuro que tengan... No debe tener todo el poder del cuarzo oscuro. ¿No deben? Ah, no deben, sí. Yo sé cómo usarlo correctamente. Usaré ese poder para ayudarte, es cool. El pergamino mágico te mostrará el camino. Muy bien. Puedes volver a... Vale, ya está. Sí, perdón. ¿Cómo voy, señora? Ah, vale, es por aquí. Ah, el juego está en release. Vale, no sé por qué... ¿Tengo que empezar desde aquí? No tiene. Uh, ya continuamos desde esta. Joder, macho. Es que lo del dash... Uy. Eso explota, eso explota. Los cabrones tienen cura. Por puta. Como veis, se queda suspendido el personaje en el aire y te comes la flecha igual. O sea, estoy haciendo filipollas. Está quieto. Bueno, si les pegas parece que cortan la animación, ¿no? Tampoco sé por qué querría matar a todos, ¿no? O sea, es una pregunta... Bueno, sí, porque si no... Te comes una poronga, me parece. Bueno, porque le tiran una puta calavera a la cabeza. Está gracioso. O sea, de alguna manera es gracioso lanzar calaveras. Ay, perdón. Una medalla. Insignia de Carleón. Genera 30 de oro por objeto de Carleón que tengas... Ya, pero... Destruir, recoger. ¿Lo he recogido o lo he destruido? No me queda muy claro, ¿eh? Será hijo. No. Hostia. Estos muertos pisados, cabrón. Hasta que le pille el puto timing a esto... Me voy a tirar aquí la puta vida, ¿no? Nada, me mata. Joder, colega. En serio es muy lento el cabrón, ¿eh? Que no pasa nada, o sea, una vez te acostumbra. Pero como estoy jugando a otro puto plataformas... Que es el... El coño se llama. Perfecto. No te cures, cabrón. ¿Esto se puede romper? ¿O tengo que matar al boss? Recupera... Vale. Yo no he visto que me recupere ningún punto de salud, pero bueno. Ah, vale. Porque es una pasiva. O sea, es un... El cabrón este se ha curado un montón. Vale. También soy gilipollas porque... No me ha dado porque no ha querido, ¿eh? Porque puede hacer así y ya está, ¿no? Vale, no deja como unas ramas. Eso me lo he inventado yo. Simplemente... Si te da, te jodes. Vale, inspeccionar. Infrecuente, alquimista, equilibrio. Invoca un golem de piedra oscura y imperfecto cada 15 segundos. Inflige daño mágico. Resultado de la invención, supongo. Lanza varios matraces. Infligen daño mágico. Matrace, veneno... No entiendo. He cambiado... Ah, va. ¡Ostras! Vale, es lo que he dicho antes. Vale, tiene cooldown, ¿eh? Vale, ¿y los matraces qué hacían? Hostia, está guay esto, ¿eh? Lo que pasa es que esto ataca a donde le sale del coño, ¿no? O esto no se puede atacar. A lo mejor esto no se puede atacar. Puede ser, ¿eh? Que a lo mejor eso no se... ¡No! Lo que hace es dos dash. Vale, venga, toma por culo. Concentración, manda otro logro. Cinco minutos, bueno, al menos. Muertes, dos. Enemigos derrotados, 26. Cuarzo oscuro obtenido, nueve. Vale, ok. Es un roguelite, ¿no? O sea, cada vez seremos más poderosos y demás. O sea, es lo que tiene. Podría hablar con esta señora, ¿no? A ver qué me dice. ¿Qué pasa, Skull? ¿Hay algo que quieras decirme? Vale, añadir rasgos. Vale, podremos mejorar cositas. Para que no entiendan la diferencia entre roguelite y roguelite, un roguelite con K sería el Isaac. Por ejemplo, cada run es independiente a la otra. O sea, tiene un único avance. Que es el único avance de esa run. Por cierto, menuda adversidad tiene la amiga. Y un roguelite, lite, son los que tienen un progreso. ¿Vale? Que cada vez tu personaje es más poderoso. Como, por ejemplo, el... Antes he dicho... Bueno, el Hades, por ejemplo. Sería un roguelite. ¿Y cómo compro? Mejorar. Sí, ya. Pero no tengo gemas. Son 30, ¿no? No hay ninguna que pueda, ¿no? Me imagino. No, toda la primera de estos son 30. Ok. ¿Algo más? A hablar. Paso. Joder, me estoy quedando un poquito afónico. Acabé, he hecho... He hecho stream por la mañana y ahora estoy aquí también grabando, pues. Es lo que tienen. No estar acostumbrado a hablar. ¿Por qué quiero ir aquí? No quiero ir aquí. ¿Pueden morir? El problema... Es el puto árbol rosa. No, el problema es el puto árbol verde. Es el rosa, ¿no? No, el rosa es el que hace la mierda esa. Porque tengo... Tengo una super velocidad de ataque. Es algo... Yo qué sé. Son algunos árboles de estos de mierda. Vale, grandes. Y me he comido el pincho. Hijo de puta, y me da y todo, ¿eh? También os digo que podría haber cura, ¿no? Y eso... Vale, inspeccionar... Eh... ¿Qué me das? No me queda muy claro qué me da. Pero bueno, da igual. O sea, es un trueno, sí. Pero creo que es random, ¿no? Es que tampoco me he leído la habilidad, porque... Hijo de puta, ¿no? El problema del doble salto es ese, ¿no? Vale, no hace falta que ve yo el botón. Le da el rayo y ha tomado por el culo, quieras o no. Eso me hace daño a mí. No me he fijado. Le doy para evitarlo, ¿no? ¡Qué cabrones! Hombre, definitivamente el sistema de combate no es mi preferido, ¿eh? Vale, a ver. Dice, ¿aumenta la tasa de críticos? Joder que sí, ¿no? Eh, prefiero fuego o lo verde. Supongo que fuego, ¿no? ¿A poco me queda súper claro que esto es cada cosa? Macho. Otra vez. Vale, pues creo que sí que me la como, ¿eh? El trueno es la polla, ¿no? ¿Rompo esto? ¿Me dan algo? Sí, una polla, ¿no? ¿En vinagre? Sí. Tendría que fijarme. Mucho dinero, ¿eh? Solo hay esta, porque la otra está rota. Uh. Vale, el típico comercio, ¿no? Que le podemos comprar alguna mejora para la run. ¡Cato peculiar! ¡Hala, un mini esqueleto! ¿Cómo has entrado? Me han dicho que la gente entra por error a este sitio, pero ¿un esqueleto? En fin, muy buenas. Es la primera vez que vienes, ¿verdad? Este lugar es un subespacio del mundo de los demonios que mis ancestros crearon antiguamente. Ahora se usan como refugio ante la invasión de Carleón. Buscas al rey demonio. Quizás debería preguntar al resto de expertos de este refugio. Ojalá lo encuentres pronto. Me voy. Me apetece comerme un buen pescado. Mía hasta luego. Venga, mía hasta luego. Esto lo puedo destruir. ¿Estáis algo? No, no. Estáis aquí... Vale, ¿qué es esto? Genera 30 de oro. Vale. Aumenta el ataque mágico un 50%. Aumenta la velocidad de no sé qué. Esto es muchísimo dinero. Está porracho. No puedo pagar esto. Esto es gente para hablar. Supongo que es por el lore. ¿Y esto? Restauro un 40%. Lo compro. ¿Tengo estas monedas? Tengo estas monedas. Sí, porque vamos a intentar hacer el run lo más... Hostia, es que le he dado sin querer. Quizás debería beber algo de leche o remojarte en ella, más bien. Cuando acabes, llévale un poco a esa serpiente. Le gusta la leche. ¿Pero qué te he dado? No sé. Ah, vale. Hablar, sin más. Vale. ¿Vale? ¿Y este? Mierda, no sé qué le he dado tampoco. Es que le quiero dar rápido para que me salga todo el diálogo. A veces salgo a la calle en busca de objetos de calidad para coleccionar. Pero la cosa ahí fuera está fatal ahora mismo. Si nos olvidáramos del castillo del rey de mono... ¿Demonio? No de mono. Quizás el enemigo dejaría de atacarnos. ¿Qué tienes en mente? Que era hablar, sin más. Vale, pues volvemos. ¡Uh! Un héroe. Este es el que estaba en las animaciones, ¿no? Héroe novato. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Yo debería hacer lo mismo también. Ah, lo dice el... Vale. Un, dos, tres, cuatro. Ahí viene el héroe. Genial, estupendo. Terminó así. Y luego... Sí. El mismo que viste y calza. Yo soy el héroe. Perdona. No te doy la mano. Te firmo un autógrafo o mejor... Se está haciendo gilipollas, ¿no? Básicamente. ¡Kijiji! Esto dejará atónito hasta el primer héroe. Estoy harto de ser una marioneta. ¿Y tú quién eres? ¿Qué pinta un esqueleto aquí? De acuerdo. Así practico un poco. Agradece que vas a salir en el próximo número de las aventuras heroicas. En el primer plan. Venga, yo puedo. ¡Hostia! Pero relaja, amigo. Me la comí enterida, ¿no? Deja de comer la puta poti, cabrón. No sé qué me va a hacer. ¡Qué hijoputa! Vale. No me esperaba esa, ¿eh? ¡Qué pesado con la poción, hijo mío! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No me la esperaba. ¡Uf! ¡Qué hijoputa! O sea, no me esperaba un segundo ataque. Pues... Hostia, no mira cuánto dura. Pero bueno. Vamos a hacer corte aquí. ¡Joder! O sea, han sido tres runs. Tres runs de mierda. Lo voy a confesar. Son tres runs de mierda. Pero bueno. Es un primer... Primeras impresiones. He de decir... He de decir... Que ya me gustaba por la estética. Por la estética me gusta mucho. Me llamó la atención. Por eso, bueno. Pues acepté la que y demás. Pero sí que es verdad que lo veía bastante tosco. Y he de admitir que es tosco. Es tosco. Pero no es tosco porque esté mal hecho. Simplemente porque lo han querido hacer así. Lo han querido hacer con un gameplay un poquito más lento. No es como el Hades, por ejemplo. Que el Hades es súper rápido, súper frenético. ¿Sabéis lo que quiero decir? Este es un poquito más lento, más pausado. Hay que pensar antes de hacer las habilidades. O sea, de atacar, básicamente. Porque te quedas muy expuesto constantemente. Entonces, una vez te adaptes un poquito a este sistema de control. A este sistema de combate. Pues, coño, puede estar muy bien. Es una lástima que no haya podido ver más el tema de... Lo veré, pero más adelante. Quiero decir, no ahora. El tema de... De las calaveras, ¿no? Porque me ha parecido bastante curioso. Seguramente... Es que yo esto no lo vi. No lo vi en el gameplay. Así que no puedo confirmarlo. Pero sí que es verdad que me leí la... Lo que te ofrecen, ¿no? De qué tiene el juego y demás. Y sí que habían como varias builds. Y supongo que se referirían a esto, ¿no? Que hay diferentes tipos de esqueletos. Y con él, pues... Eso, cambia el gameplay totalmente. Me hubiese gustado más disfrutarlo del mago, ¿eh? Parecía bastante curioso. Así que, nada. Lo dicho, chicos. Me despido por aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao.